A ver, la forma en que actúa el hiperpresidencialismo y cómo eso impide una coalición de centro-izquierda es bastante sutil, pero si tú tienes un país con una tradición bipartidaria, como por ejemplo Estados Unidos, no es del todo improbable que quien gane la presidencia gane la mayoría del Congreso y por tanto va a poder llevar adelante su programa. Si tú tienes hiperpresidencialismo en una sociedad multipartidaria, lo abrumadoramente más probable es que quien gane la presidencia va a tener minoría parlamentaria. A eso tú tienes que agregarle que en Chile a los parlamentarios se les elige individualmente, no por listas, como en España o parcialmente en Alemania o en tantos otros países europeos. Por tanto, tú tienes que negociar con todos y cada uno de ellos. La probabilidad en este esquema de que el gobierno pueda lograr una coalición de intereses suficientemente grandes como para alterar los quórums enormes que se requieren, por ejemplo, para rehacer el Estado empresario o rehacer un sistema de seguridad social es realmente muy baja y el elemento de propiedad casi privada e individual de los escaños hace una diferencia porque en el gobierno de la presidenta, no obstante que teníamos mayoría en los congresos, tú tenías ciertos parlamentarios dentro de la coalición gobernante que no estaban de acuerdo con el programa y el que el partido hubiese firmado el apoyo a la presidenta no se traducía en que tuviéramos sus votos favorables. Y si a eso le agrega los quórums constitucionales, tiene el resultado que tuvimos. Por tanto, evidentemente, si tú tuvieras un sistema donde el presidente tuviese que tener la mayoría del Congreso y eso se logra cuando la segunda vuelta se hace en el Congreso, no en la ciudadanía. Y los parlamentarios son elegidos por listas. El presidente o primer ministro, según cual sea el sistema, tiene acuerdo con los partidos que constituyen la mayoría del Parlamento, que creo, además, debiera haber Cámara Única. Y ahí tú puedes hacer una negociación dentro de la coalición para saber qué tan lejos vas, pero una vez que llega a un acuerdo, eso manda para cada uno de los parlamentarios y no tienes que comenzar con esta cosa que los americanos llaman que es el pork barrel, y es para conseguirte un voto incluso dentro de tu propia coalición tienes que tener algo que ofrecer.